porque me acuerdo cuando estaba pequeño yo sí le decía a mi papá quería ser boxeador pero usted sabe gente de campo que le van para volar ya pero cuando ya salí yo fui como mi propósito llegué me recogieron gracias a dios y ahorita lo que aprendí se lo transmito a muchos niños él pasa casi de lunes a sábado nosotros lo que para él a veces no hace